Hola y bienvenidos una vez más a Pando Manga. Hoy les traemos un especial de los 5 tomos que salieron hasta ahora de esta serie llamada Gran Blue Fantasy. ¡Con dragoncitos! Totalmente, que está basada en un juego del mismo nombre. Así que bueno, sin más que decir, ¿arrancamos? Arranquemos. Bueno, vamos a arrancar. Nos encontramos que son de momento 5 tomos. De hecho, el tomo 5 salió la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Lo habíamos hecho en nuestra review. Y bueno, vamos a arrancar con este tomo. El 5 ya lo habíamos más o menos visto un poco. Nos encontramos que en el tomo 1 tiene una pequeña sorpresita, como todos los tomos de Panini, el volumen 1. ¡Vamos, Panini! Y nos trae un señalador que la verdad que queda muy bien con las nubecitas, a las protagonistas en la parte de adelante. ¿Sí? Y dejando el señalador a un costadito, nos encontramos que tiene... ¿Cómo era que nos habían dicho que se llamaba esto? ¡Ay, no me acuerdo! Laqueado selectivo, una cosa así. Que justamente en la parte del nombre es como plastificado y en el resto del libro no. La verdad que queda muy lindo. Es bastante opaco y al tacto también se siente como un poquito más áspero de lo normal, pero queda muy bien. A mí me gusta bastante. Y el título resbala por completo. O sea, vos lo tocás y patina por completo. Sí, yo lo que hubiera hecho es el título y los personajes. El fondo sí lo hubiera dejado así. Claro. Un detalle que hubiera estado ocupado. O sea, está bien hecho, pero... Tipo como había hecho Ibrea con el tomo de Trinkity Seven. Sí. Bueno, nos encontramos en la parte inferior el logo de Panini Manga. Perdón, ¿el 1 también está plastificado? No, no. Solamente... Ah, sí. Tenés razón. Sí, sí, sí. No lo había visto al 1 porque no me lo rebotaba, pero el 1 también está, que vamos a prender la luz de acá para que se note un poquito más. El 1, como pueden ver, también está así. Y el Gran Blue lo mismo. También nos encontramos que en el título, en la parte del lomo, viene de igual manera. Y en la parte de atrás ya no trae plastificado. ¡Buuu! Está bastante bien igualmente. ¡Bue! Nadie le da bola a la parte de atrás. A ver, se empieza a leer por atrás. Le tenés que dar bola a la parte de atrás. No, no, se empieza a leer por atrás. Esta es la parte de atrás. Ah, tenés razón. Re flashé. No, no, no. Esta sería la parte de atrás en un libro normal, pero la parte de adelante en un manga. Y la parte de atrás sería esta. Bueno. Un lapsus. Hoy es martes, no puedo decir lapsus del lunes, pero bueno, lapsus de primer día de la semana. Eso sí. Totalmente. Así que bueno, nos encontramos en la parte del lomo, como habíamos mostrado, a los personajes. Ahí abajo, chiquitito, la misma pose que tienen en la tapa. El número del tomo. El título del manga. La editorial Panini. Nos encontramos historia, dibujo y guión. Bueno, la historia es originada desde Seagames, que es la empresa del videojuego, ¿no? ¿Qué es con esa cosa, viste? Cuando decís, qué pelo. Son esos cinco minutos que todos podemos llegar a hacer. En la parte posterior nos encontramos el logo de Panini. Nos encontramos, bueno, el código de barra. Otra vez el autor, guión. Perdón, el dibujo, guión y historia original. Nos encontramos una breve reseña de la historia. La nave de nuestros protagonistas y el título de la historia. Por la parte interior nos encontramos una breve descripción. Va, un leve texto que nos deja Makoto Fugetsu. Leve. Y del lado opuesto nos deja Chocho. Nos deja chochos con este leve comentario. Ese es leve. Por la parte interior nos encontramos... Quiero tocar eso, por favor. Hermoso. De paso, presumís la suma. Así está. Nos encontramos que, bueno, esta sería la tapa completa del tomo uno. Y dejando la tapa en un costadito, nos encontramos que la portada del mismo es con un color azul muy bonito con todo el paisaje de las nubes. En la parte de atrás continúa el dibujo, como pueden observar. No tiene ninguna inscripción ni nada. Y en la parte de adelante lo único que tenemos es el número del tomo, historia original, dibujo, guión y el título del manga. Y la verdad que tiene un acabado también muy lindo al tacto. Cuando abrimos el tomo nos encontramos en la primera página, ya directamente el comienzo del manga. Que en otros mangas normalmente tenés una hojita o algo presentando el capítulo. Después quizás el índice y demás. Pero acá ya nos encontramos con la historia, que comienza con páginas a color. Hermoso. Muy bonito. Como pueden ver, nos encontramos con las imágenes a color. Y recién luego de esa breve introducción, tenemos el índice de esta historia. Seguido por la página que normalmente suele aparecer al principio de todo. Sí, raro. Es un cambio que no molesta, pero es raro. Es distinto de ver. Lo cual no viene mal, porque variar un poco siempre sirve. Nos encontramos luego que empieza la historia. La verdad que la calidad que tiene el dibujo es muy linda. Ahí está el dragoncito chivesco. Sí, igual me llamó la atención los ojos realmente del personaje bastante... Sí, sí, sí. Tiene muy linda calidad de dibujo. Me gusta, me gusta. La historia, para el que no conoce, es una historia en la cual van a tener magia, aventuras, peleas, tanto con espadas como con armas blancas. Y viene de un videojuego. Es como... Tanto armas blancas como armas de fuego. La verdad que está bastante bueno. Trata de justamente un muchacho que tenía el sueño de recorrer los cielos, por así llamarlo. Y en su afán logra, luego de varias situaciones, armar su tripulación y poder ir a recorrer los cielos y de paso va salvando, por así llamarlo, al mundo. Como siempre nuestros protagonistas salvando. Qué raro, qué raro. Por la parte de atrás nos encontramos nuestro cartel de alto personalizado, detalle que siempre nos gusta de Panini. Y bueno, este sería el cartelito de alto. Estás leyendo al revés. ¿Personalizado? Sí, sí, sí. Por eso dije personalizado. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, bastante personalizado. A diferencia de otros que suelen poner en el título. No, tiene el título y abajo tiene la imagen. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente tomo. Dejamos por un costadito el tomo 1. Y nos encontramos con el tomo 2, con el mismo estilo de diseño. ¿Sí? Gran Blue Fantasy. Nos encontramos a otra de nuestras protagonistas, sosteniendo a nuestro dragón, que se llama Byrne. Y tenemos el número de tomo, que es el número 2. Otra vez historia original, dibujo y guión. El símbolo de Editorial Panini. Por la parte del lomo nos encontramos la misma imagen, pero más en pequeñito. Nos encontramos el número de tomo, guión, historia original y dibujo. Perdón, ya que está, ¿sabés cuántos tomos son, supuestamente? De momento acá salieron 5 tomos. Y por lo que yo tenía entendido, iban creo que por el 7 y se seguían editando. Pero no me acuerdo. Ah, yo tengo entendido que en Japón terminó en el tomo 6. No, yo había visto unas imágenes, me pareció del tomo 7. Pero puede llegar a ser que terminaba en el tomo 6. Sí, sí, puede ser. A ver, lo podremos confirmar. Ahí está averiguando, así ya les decimos exacto cuántos tomos. Acá dice, toda la serie terminada en Japón, 6 tomos. Ah, bueno, puede ser entonces que termine en el tomo 7. A veces 6. Perdón, en el tomo 6, quise decir. Puede ser que a veces figuren en imágenes. Y bueno, yo habré visto una imagen y sería quizás de un fanart. Pudo haber sido también. Pero bueno, posiblemente sean 6 tomos. No, acá sí veo el 7. Viste, yo había visto una filtración. Es más, ya que está, mostra la filtración. ¡No metías! Evidentemente hay un tomo 7, por más de que decían que no. Ahí como pueden ver. Todo medio traslucido, pero el 7. Figura el 7 ahí en el numerito. Así que bueno, no estaba tan mal yo. Bueno, nos encontramos en la parte de la portada. Perdón, del lomo del libro. Nos encontramos, como estábamos recién, con el título, el logo de Panini, el número del tomo y la miniatura del personaje, como habíamos dicho antes. Nos encontramos por la parte de atrás, el código de barras, el logo de la editorial. Acá estaría bueno que también pusieran la cantidad de tomos que son, porque eso la verdad ayuda mucho. El número del tomo, nos encontramos otra vez una leve descripción de la historia y el título del manga. El tema es que eso de agregar bastante la cantidad de tomos es raro porque... O sea, un manga que por ejemplo haya terminado en Japón, ¿me entendés? Acá sí te van a poner la cantidad de tomos. Pero por ejemplo, Super. Super no sé si tiene puesto la cantidad... O sea, Dragon Ball Super. La cantidad de tomos justamente, porque se sigue emitiendo en Japón. O Hunter x Hunter. Hunter x Hunter nunca podría ponerte la cantidad de tomos hasta que primero termine allá. Entonces sería como... A ver, ¿por qué este manga? Por más de que después haya terminado. No, 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 totalmente. Pero si decía finalizada, como vos habías leído... Claro que lo... Perdón. Ahora hay que ver en qué año terminó. Por eso, hay que ver en qué año terminó. Igual Panini me parece que no pone. Es que yo no recuerdo. Pasa que algunas series que estás sacando son series que siguen en emisión. Entonces también puede llegarse por eso. Es más, en Ibrea a veces pasa que te ponen la cantidad de tomos en el tomo 15 recién quizás. Porque recién en ese tomo finalizó en Japón y ya saben que son tantos tomos. Pero en los primeros no. Bueno, nos encontramos otra vez con otra portadita del cielo. Esta vez en color violeta. Sí, que parece un poco celeste. Pero, o sea... Sí, acá se ve celeste. O sea, en la pantalla se ve celeste. Pero les damos fe que es violeta. Sí, sí, sí. Créannos, a nosotros es violeta. Es violeta. A ver si prendemos la luca para que se ve más violáceo. No. Pero es violeta. Pero bueno, es un violáceo. No es azul. Nos encontramos con el número de tomo. Únicamente la frase del... Va, el título del manga que sería Gran Blue. Y por la parte de atrás no tenemos nada. Disculpame. Mientras que en el lomo tenemos todo exactamente igual que en la sobrecubierta. Dime. Sería Gran Blue Fantasy porque estuve justamente googleando... Sí, es que es Gran Blue Fantasy. Claro. Pero vos dijiste Gran Blue. El pequeño gran detalle es que existe un manga llamado Gran Blue. Y nada que ver con esto. No, no, no. Pero me refería, para no leerlo completo, es Gran Blue Fantasy. Pero para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, sí. En la parte interior nos encontramos otra vez páginas a color que igualmente transparentan un poco como pueden ver. Yo ahí ya leo el texto. Y esta vez es una única página a color. Nos encontramos que es la que trae el índice. Luego ya vienen las páginas normales en blanco y negro continuando la historia anterior. Lo que sí cabe destacar es que la calidad de dibujo y los tramados que tiene son muy estéticos realmente. Escenas en páginas completas. La verdad que tiene muy buena calidad de dibujo. Sí, tiene muy buen detalle. Y es un manga fácil de leer. O sea, se te hace ligero. Como que terminaste de leer un tomo y hay mangas en los cuales lees un tomo, te cansás y ya no querés leer el siguiente al toque. En cambio con este es un manga que en un rato te podés leer los cinco tomos sin ningún tipo de problema. Por la parte de atrás nos encontramos la página de legales. Y también tenemos, anterior a eso, unos bocetos de cómo iban a ir siendo tanto algunos de los personajes como de los vehículos que se presentan en el tomo. ¡Qué copado! También del dragón que aparece y demás. Como pueden ver, acá tenemos más de la nave. ¿Sí? La nave que se veía también en las tapas. Así que eso es un detalle que queda muy lindo porque queda como si fuera un mini artbook. Sí, 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 totalmente. Y por la parte posterior nos encontramos el cartelito de alto. Dame, yo lo voy a poner en mi trap. Pero como pueden ver, en este sí tiene, en la primera página ya como veíamos siempre. Sí. Que viene la imagen que presenta el manga y el índice. Te voy pasando acá. Vamos a ir por el tomo número 3. En el tomo número 3 nos encontramos a dos más de los miembros de la tripulación. Junto con el número del tomo, el logo de Panini y el título del manga, Gran Blue Fantasy. Que viene, como en todos los tomos, con ese laqueado selectivo que tiene el tomo. Que la verdad que queda muy bien. Nos encontramos por la parte de abajo. Historia original, dibujo y guión. En la parte del lomo nos encontramos. Vamos a apagar acá porque está haciendo como mucha luz. Nos encontramos. Perdón, ¿eh? Sí, eso. Nos encontramos una pequeña imagen que justamente es la misma que tiene en la portada. Nos encontramos con el número del tomo, el título del manga, el logo de editorial Panini. Y nos encontramos también con historia, guión y dibujo. Por la parte posterior nos encontramos nuevamente con el logo de la editorial, el código de barras, una leve descripción de la historia hasta el momento, el título del manga. Y nos encontramos nuevamente, como siempre, historia, guión y dibujo. Por la parte interior, como siempre, el texto un poco más extenso que nos deja Makoto Fushetsu. Ya no es leve. Y del otro lado el leve texto que deja Chocho. Cocho. Cocho. Chocho, le mando yo. Cocho. Por la parte interior. Perdón, por la parte de lo que sería la tapa tenemos esta que sería la tapa completa. Y por la parte interior del libro, o sea, por la parte interior de la sobrecubierta, nos encontramos el tomo en cuestión. Esta vez en un color anaranjado, como pueden observar. Ahí queda más rojizo, pero es bien naranja. Tenemos el número del tomo y solamente el título del manga, que es Gran Blue Fantasy. Por la parte posterior, historia, dibujo y guión. Perdón, sí, historia, dibujo y guión. Y, bueno, en el fondo son otra vez nubes en una especie de atardecer. Diría por el color naranjita, pero siempre por lo general tiende a ser de las nubes. Pero el otro labialáceo. Pero el otro labialáceo. Totalmente. Así que, bueno, como pueden ver, esta sería la parte de la contratapa. Y el lomo es exactamente igual, solo que en color anaranjado. El lomo no cambia. En la parte interior nos encontramos otra vez la primera página a color, con el cielo y el título del manga. Acá me estafaron. Antes eran dos en el primero y ahora son una. Después nos encontramos nuestro índice, que también viene a color. Y empieza la historia del tomo 3. Como pueden ver, la calidad de dibujo se sigue manteniendo. La verdad, muy linda calidad de dibujo. Nos vamos a encontrar así un par de hojitas en blanco. Separando los capítulos cada tanto. Que no suele estar en todos los mangas. Normalmente le ponen algún dibujito más acá. Bastante sencillito. Sí, y suelen poner nombre del próximo capítulo. Acá no viene tan así, como pueden ver. Figura únicamente el logo. Y el otro capítulo ya te lo presentan directo. Tenemos en parte de la primera hoja, donde ya tenemos el texto y todo, el número del capítulo. Pero sí, normalmente tenemos, cuando es así que te lo separan, Acá por lo generalmente dice capítulo tanto. Claro, es que para buscarlo más fácil. Pero como pueden ver, la hoja está completamente en blanco. Y yo ya estoy viendo el dibujo de la hoja de atrás. O sea, ni siquiera el de la misma hoja. Para que vean lo finitas que son las hojas en cuestión. ¿Ven? Ahí está. Lo noto lo que sí un poco más finito a otras hojas de editorial Panini que he visto. Como que se notan más flexibles, más ligeros también. Porque el tomo es bastante livianito en comparación a otros tomos. Y es lo único que lo encontraría así como punto negativo. Porque realmente la calidad de los dibujos es muy buena. Tenemos acá escenas del próximo capítulo. Por la parte posterior. Uy, qué copado eso. ¿Hace cuánto no se ve la escena del próximo capítulo? Para que te quedes enganchado de que era ese siguiente tomo. Sí, ojalá. Estaría bueno. Y nos encontramos nuevamente. Vamos a la separación. Y nos encontramos acá un mapita de toda la región del mundo de Gran Blue Fantasy. Y, bueno, el taller que figura en este tomo. Algunos de los personajes que van figurando. Para que justamente puedan ver bien el diseño. Que la verdad que está muy bueno. Sobre todo si alguno quiere hacer cosplay de algo, tenés todos los detallitos, ¿no? O una maqueta. Este alto no está tan customizado como el anterior. No, porque acá lo que hicieron es juntar la página de legales junto con el de alto. Pero bueno, nos pusieron la escena del próximo capítulo. Como siempre, infaltable va a haber un capítulo de playa, ¿no? Obviamente. Es así. En el tomo 4 nos encontramos, como siempre, el mismo efecto del laqueado selectivo. Nos encontramos a otro de nuestros protagonistas. El número del tomo, que en este caso es el 4. Que si bien en otros tomos, como pueden haber visto, el número de tomo viene en color blanco. Que en el primer tomo era negro. Tanto en el tomo 1 como en el 3 como en el 5 es color negro. En el tomo 2 y en el 4 es de color blanco. Claro, ¿es uno sí o no? Uno sí o no. Pero viene, como pueden ver, plastificado también. O sea, viene laqueadito. Laqueado. Y la verdad que queda muy bien. Porque sigue teniendo el mismo efecto. O sea, no lo pierde por más de que cambie el color. Nos encontramos el logo de Editorial Panini. La historia original, el dibujo y el guión. Por la parte del lomo nos encontramos otra vez una imagen miniatura de la tapa que tenemos adelante. El personaje de la tapa. Nos encontramos historia, guión y dibujo. Nos encontramos con el título de Gran Blue Fantasy. Editorial Panini. Y el número del tomo. También todo lo que es el título y el número del tomo viene con el laqueado. Por la parte posterior nos encontramos el número laqueado. Todo lo demás sin laquear. Nos encontramos el logo de la editorial. El código de barra. Una leve descripción de la historia hasta el momento. El dibujito de la nave que viene figurando en todos los tomos. Y el título de la historia. Junto con guión, historia y dibujo. Nos encontramos y sacamos el tomo. Vamos a mostrarlo así ya abierto. Nos encontramos por un lado el texto que nos deja Makoto Fushetsu. Nos encontramos por el otro lado el texto que nos deja Kocho. Y en el interior nos encontramos la cubierta del tomo. Que en este caso es como un verdoso, un verde medio grisáceo. Que también obviamente es una escena de nubes. Esta es la parte de atrás del tomo. Y esta es la parte de adelante que nos encontramos con el título de la historia. El número del tomo. Y bueno, guión, historia y dibujo. Por la parte interior del mismo. Otra vez nos encontramos con la primera hoja a color. Que también transparenta bastante como pueden observar. Se está riendo porque hoy está haciendo seguramente alguna macana. Como pueden observar, se transparenta ya el texto. Nos encontramos en la primera página que tenemos acá. El índice. Miren cómo se transparenta. Se transparenta muchísimo como pueden ver. Y es la página a colores encima. Nos encontramos. Pues que bueno, arranca nuevamente nuestra historia. Y en este nos vamos a encontrar el típico capítulo de playa haciendo fanservice. Acá como pueden ver, se transparenta bastante. Y es una hoja de separación. Y otra vez tenemos esto que les decía que separan los capítulos por páginas en blanco muchas veces. Como pueden ver. Acá tenemos otra vez la página en blanco separando. Y acá ya empezamos con el capítulo de playa. Para que puedan ver a las protagonistas con todos sus atributos. Totalmente. Y hombres también. Nuestros protagonistas también todos musculosos y fornidos. ¡Éxito! Totalmente. Así que bueno. Nos encontramos cuando ya estamos finalizando el tomo. Que en este en particular. Viene un capítulo. Perdón. No viene ni capítulo extra. Ni el tema de ese mini artbook o mini bocetos. Que teníamos en los anteriores. ¿En el próximo capítulo? Tenemos lo que sí. El próximo capítulo. Mira lo hiciste. Pero no tenemos. Que a mí me gusta bastante. El boceto de las personas que podrían haber puesto un boceto de Leviathan. O alguna cosa más. Pero como pueden ver esto sería el tomo 4. Y continúa en el tomo 5. Como verán ahí. En la parte de atrás nos encontramos el cartel de alto. ¿Sí? Junto con la página de legales. Que hasta ahora la que más me gustó fue la del tomo 1. Que venía más personalizadito. Digamos. En nuestro tomo 5. Ya habíamos hecho una review en la semana que salió. Así que si quieren pueden verlo en más detalle en nuestros videos anteriores. Pero vamos a hacerle una repasada rápida. En menor detalle quizás. Pero para que puedan ir viéndolo. Tenemos la parte de la tapa. Nuestro lomo. La parte trasera del tomo. Por la parte interior tenemos como siempre. Los textos. Tanto de Kocho como de Makoto Fujetsu. Esta sería la tapa en cuestión. Después nos encontramos en la parte interior. Que esta vez viene otra vez de un color verde grisáceo. Nos encontramos el tomo bastante sencillo. Como vienen siendo todos hasta ahora. Como pueden ver. Mismo el lomo en la tapa como una sobrecubierta. Y en la parte interior nos encontramos otra vez las transparencias de siempre. Como pueden ver ahí los textos. No sé si lo llegan a anotar. Y la primera página a color junto con la parte del índice. Donde tenemos otra vez a la misma chica que teníamos en la tapa. En la parte interior del tomo. Nos encontramos ya con el capítulo. Que arranca en continuación del tomo anterior. Como pueden ir viendo. Otra vez tenemos las separaciones de capítulo con hojas en blanco. Con el logo únicamente de la historia. Pero la calidad de dibujo realmente es muy linda. Y la historia, como les decía, es muy llevadera. O sea, la verdad que es una historia que a veces se me ha pasado. Que hay varios tomos que uno los lee. Y querés hacer una pausa entre tomo y tomo. Y con este la verdad que podés leer uno tras otro. Que no te cansa. Como que es fluido el asunto. Nos encontramos por la parte posterior. La página de legales. Y este tomo en particular no tiene de las escenas del próximo capítulo. Salta directamente a la hoja de alto. Que vino otra vez un poquito más personalizada de lo que estaba viniendo. Pero no incluye ni la hoja de los bocetos. Ni tampoco las escenas del próximo capítulo. Igual eso estaba bueno. Realmente una lástima que lo ellos han sacado. No, es que a ver. Seguramente algunos tomos lo traen. Otros no. Depende de cada capítulo. Perdón. Y algo que quería mencionar que me estaba acordando. Cuando fuimos a buscar los mangas. Que particularmente fue como dame este, 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 este. Y cuando los tenía encima me puse a verlo. Permíteme. Si no me equivoco era esto. 1, 2, 3 y 4. Perdón. Y el 5 viene acá. Si se fijan. Ah, bueno. En este se nota menos. Pero miren el tamaño de este. Es este en particular. Ahí está. Es súper finito comparación del resto. Perfecto. O sea. Fue como. Che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Si se fijan. Nada. Que hubiera el tamaño de ancho de este con el resto. O sea. Nada. Es una tontería. Si habría que contar el número de hojas. Para ver si es porque traen menos cantidad de páginas. O si es por un tema. Que quizás las hojas son un poquito más delgadas. A veces puede llegar a pasar eso. O sea. Es una tontería. Pero cuando lo vi. Fue como. Me traje. Está bien. Me traje. ¿Qué tomo era? El 2, 3. No sé. Sí, sí. El 3. El 3. Y fue como. Me lo traje bien. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Es mucho más finito. Pero como les decía. A los mangas normalmente cuando ustedes los doblan son un poquito más duros. Miren la flexibilidad que tiene este tomo en cuestión. No me gusta hacer esto con los mangas realmente. Pero es un manga que es demasiado blando. Eso sí. Lo noté en general. Este es un poquito más duro que ese tomo en particular. Pero también es como demasiado blando. Cuando en cambio se agarramos otro tipo de tomos. Bueno, acá justamente es uno de editorial norma. Así que no cuenta. Pero es un poco más rígido. Yo cuando le trato de hacer el doblez es como un poquito más rígido. Que en este caso, bueno, es de Sakura Clear Card. Que vamos a estar haciendo también la review próximamente. Así que bueno. Eso sí. Es un punto como que el tomo es muy livianito en ese sentido. Puede ser que sean un poco más finitas las hojas. Que me dio la impresión de que sí. Tiene bastante transparencia. Así que no me extrañaría. Pero bueno. Dentro de todo. La calidad de dibujo sacando eso. La verdad que es un tomo que queda muy lindo. Así que bueno. Eso sería. ¿Lo recomendás? Sí. La verdad que sí. Es una historia que no la conocía. Me puse a leer el tomo 5 un poquito. Me llamó la atención. Y la verdad que en un rato, en una tarde. Me bajé los 5 tomos. Y me resultó muy llevadero. Porque no es el típico manga donde todo pelea. Y no hay nada de historia. Tenés un poco de historia. Un poco de desarrollo de personajes. Un poco de todo. La verdad que es bastante llevadero. Son esas series que quizás en un rato estás aburrido. Quieres decir. Tengo que leer una serie. No sé qué leerme. Y la verdad que estaba bastante lindo. Porque no la conocía. Como te digo. No es que así me gustaba de algún lado. Y la verdad que me agradó bastante. Así que bueno. Es más. Es un manga que quizás a vos también te agrade bastante. Aunque no sé si lo leerás. Pero es un manga que te puede llegar a gustar bastante. Puede que lo lea. El tema es que tengo muchos en la lista. Es como. Vamos Yumi. Sentate y lee. Totalmente. Así que bueno. Si les gustan las historias de aventura. Aprovechen. Porque la verdad que es muy lindo manga. Con muy linda calidad de diseño. Así que. Eso sería todo por la review de Granblue Fantasy. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y sigan viendo nuestras próximas reviews. Y si quieren que hagamos de algún tomo. De algún manga en particular. Agárranos. Dicen en los comentarios. Los vamos a tener en cuenta. Así como tuvimos en cuenta. Que nos decían. No hagan de Yakuza. Hagan de Yakuza. Y compramos los de Yakuza. Para justamente. Traerlos a la review. Lo que sí. También tengan en cuenta. Que tenemos Instagram. Donde preguntamos. Prefieren un review de este. O de este. Así que. Si les interesa. Es fandom-manga. Y votan por el que les gustaría que hagamos. Así que. Bueno. Eso. Así que bueno. Nos estamos viendo. En próximos reviews. Chao. Chao.